En este cementerio de cemento sin criterios acabamos muertos entre gusanos carcomiendo Miendo si te digo que Dios creo mi propia fe Ladrillo a ladrillo fui creando un sencillo Di lo que demarca, de la arca, de la oferta y la demanda Mientras padra en el sofá escribiendo hasta las tantas En un puto mantra, quemando santo en semana santa Hijos de shit iconoclastra Basta de cursilería barata, de regalos y tarjetas pa' parejas Que el amor está entre rejas, en un régimen que acompleja Apuras agua y paja, acá trabajamos con faja Entre paseas, taquear entero raja Y aunque suena aparentemente demente pa' gente decente Detente y detente, intentes detenerte Yo también tuve suerte de toparme con el DAP antes de desear mi muerte Entonces sígame los malos que los buenos tienen frío Que no saben del calor, del fervor, del clamor De escribir por desamor y de escribir el sin sabor Que sentir que por dentro ya no funciona el motor Que por esto, por eso y por todo lo que ya nos sobra Que la religión regala fe y luego te la cobra Que para dar amor no sigo ni uno de esos páramos Mejor paramos para darle cuerda al impotar amor Un banco de pecados en parte morfina Cada alma que se entrega y se persina Religiones crucificando las vidas Se renuncia a la herida de guerra y de hambre De falsos profetas vendiendo ilusión y mentiras Fuego y parafina pa'l cura y su trono Pa' su reino tesoro, pa'l puerco con ansias de oro El diablo camuflado, trastúnica y cuellos blancos Negociando como anestesiarnos frente a la pena y estrés Somos peones de sus piezas de ajedrez Lucrando con nuestra fe pa' enriquecer a su merced El asombro opera y se revelan siniestros planes Pa' tenerlo entre cadenas de miseria y de condena Somos la abeja obrera de las colmenas que se mantiene ajena De la máquina de control que nos bombea este sistema Reverdía el teorema que se imparte en nuestro esquema Que nos escriba redactando de la mugre que nos quema De mi flanco disparando a falsos santos Aprobando armamentos de guerras pa' asesinarnos La borgue está llorando y defecando ríos de sangre Cotea malestares por las púas de estalambre Solo una ruta, la muerte es la única verdad absoluta Que la ejecuta, la vida es su máscara puta Somos reclutas del cielo del infierno La santa muerte merodea en este crudo invierno La lluvia acida de tinta en el cuaderno Cagándonos en la iglesia, el empresario y el gobierno Tantos de enfermos muerdan cemento Sinismo, egoímo encadenado en nuestro cuerpo Solo una ruta, la muerte es la única verdad absoluta Que la ejecuta, la vida es su máscara puta Somos reclutas del cielo del infierno La santa muerte merodea en este crudo invierno La lluvia acida de tinta en el cuaderno Cagándonos en la iglesia, el empresario y el gobierno Tantos de enfermos muerdan cemento Sinismo, egoímo encadenado en nuestro cuerpo Encadenado en nuestro cuerpo Encadenado en nuestro cuerpo Encadenado en nuestro cuerpo Sinismo y egoímo encadenado en nuestro cuerpo